Hola, soy Edgar Veitia, soy de los Estados Unidos y tengo 60 años. Soy empresario internacional y me ha servido muchísimo escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces. Disfruta este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. ¿Cómo ganar dinero con remates en México? ¿Cuáles son los tipos de remates en los que Alejandro de la Cruz te recomienda entrar y cuáles no? ¿Cómo él puede ayudar a muchas personas a ganar dinero con remates? ¿Y qué propiedades comprar y qué no comprar? Hasta oír esta entrevista yo tenía muchos prejuicios con los remates y ahora me doy cuenta que lo que me faltaba era educación. En últimas es una oportunidad también de ganar dinero en forma honesta, segura, si tú lo haces de la manera correcta que tienes la educación. ¿Cómo ganar dinero con remates en México? Eso te va a servir también para cualquier país. Esta información me sirve a mí para Estados Unidos, me sirve para Colombia, me sirve para cualquier país, porque en últimas el concepto es el mismo. Además, Alejandro, que tiene 30 años, nos va a decir cómo piensa un inversionista y cómo él puede hacer dinero en Katmandú con lo mismo que te va a enseñar. Escucha este episodio espectacular. Hoy estoy con Alejandro de la Cruz, un muchacho mexicano para mí es un muchacho y cada vez me sorprendo más de cuántas personas jóvenes están haciendo su vida financiera en forma muy exitosa con bienes raíces. Y cuando tuve la oportunidad de conversar con él por teléfono, en tres minutos me di cuenta que este muchacho es una mina de oro. Y estoy seguro que lo va a hacer para ti. Y tuve el privilegio de que aceptara entrevistarlo y hoy está con nosotros Alejandro de la Cruz desde México. ¿En dónde estás tú en México, Alejandro? En Aguascalientes, una ciudad de un millón de habitantes. Estamos como a 500 kilómetros de la Ciudad de México. Bueno, una pregunta. Yo como tengo los años que tengo, puedo darme esos lujos de preguntar. ¿Cuántos años tienes? 30, 30 años. 30 años, increíble. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es que estás en bienes raíces. Cuéntanos cómo empezaste a meterte en bienes raíces y de dónde vienes. Ok, perfecto. Bueno, soy de una familia sencilla, una familia muy, muy sencilla, un ama de casa y un trabajador. Entonces, pues prácticamente supe desde el principio que si quería hacer algo en la vida, pues no me lo iban a heredar, ¿no? Entonces, empecé a trabajar, empecé, estudié una carrera, una carrera, una licenciatura. Me gradué, entré como muchos al mercado laboral como empleado. ¿Qué estudiaste? Licenciado en comunicación e información. Ajá. Comunicaciones. Entonces, me di cuenta, me di cuenta, hice un máster en publicidad y relaciones públicas. Me di cuenta que el... Nada que ver con bienes raíces. Nada que ver con bienes raíces. Exacto, Carlos. Nada que ver. Pero lo interesante aquí fue que me dio, me permitió, después de varios trabajos, entré a trabajar a gobierno en México y en muchos países latinoamericanos. El máximo logro para un empleado es, de cierta forma, para empleados flojos, es trabajar de burócrata, trabajar en el gobierno, ¿no? Y ahí trabajé seis años, pero yo a la par, inicié un negocio de créditos de nómina, de créditos de nómina. Me junté con varios socios y ese negocio todavía lo tenemos a la par. Y hace dos años, empecé con los bienes raíces. ¿Cómo es un negocio de nómina? Explícame un poco por qué. Nómina. Ok. Le prestamos a los empleados. Nosotros tenemos contacto directo, contacto con los bancos mexicanos. Ah, ya. Ellos nos descuentan vía nómina y nos depositan automáticamente en la cuenta de la empresa, ¿no? Entonces, le prestamos al empleado y el banco le descuenta automáticamente cada semana, cada quincena, etcétera, ¿no? El riesgo es muy, muy bajo. Perfecto. Entonces, tú empezaste con el negocio financiero. Exactamente. Créditos de nómina. Y todavía lo tenemos, de hecho. Pero a la par, hace dos años, obviamente me empecé a meter a esta parte de los bienes raíces y obviamente la educación es algo básico. Es algo que les recomiendo mucho a todas estas personas que están iniciando, incluso a los que no tampoco, no llevan, llevan poquito tiempo y llevan un poco más de tiempo. Siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo. Increíble, ¿cierto? Porque es que siempre hay algo que aprender. Siempre hay algo. Y a veces yo digo, oigo a las personas, no, pero yo, yo ya, sí, para mí la educación financiera, pero las personas que estamos creciendo, siempre estamos aprendiendo de todo el mundo. Incluso yo. A mí me encanta, por ejemplo, estos podcast que tú estás haciendo porque son increíbles, porque unen al mundo latinoamericano de los bienes raíces y de verdad es un aplauso enorme para ti por esta visión que tienes de poder como latinoamericano hacer bienes raíces en nuestro país de origen e incluso poder hacerlo en Estados Unidos. Ajá. Y en Europa, porque tenemos estudiantes de Europa. Y yo te pregunto esto antes de ir más adelante en tu mentalidad inversionista. Si yo te pusiera en Francia o en Katmandú o en África, ¿tú eras capaz de crecer con bienes raíces? Sí. Exacto. No importa. Los bienes raíces son como las matemáticas. Exactamente. Es igual en cualquier parte del mundo. Es igual en cualquier parte del mundo. Mucha gente dice es que aquí en este país no se pueden con estas reglas. Todo, todo se puede. Se puede en Estados Unidos, se puede en Timbuktu, en Benítez, en Guatemala, en cualquier país del mundo. Alejandro, y si te pusieras sin dinero en Katmandú o en el Pibet, se puede. Exactamente. Y sin idioma. Exactamente. Porque es una forma de pensar. Exactamente. Exactamente. Es una forma de pensar. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que no se invierte en la mente. Pero eso es lo básico. Eso es lo básico. Invertir en tu educación es básico porque muchas veces puedes tener las oportunidades en frente de ti y no las ves. Y si no las ves, pues no haces nada al respecto. Exacto. ¿Cuántas personas existen en nuestros países latinoamericanos que existen un montón de posibilidades? Me encanta mucho a mí Robert Kiyosaki. De hecho, el primer libro que leí, Padre Rico, Padre Pobre, me abrió la mente increíblemente. O sea, me abrió la mente. Yo trabajaba, te comento, en gobierno durante seis años. Al cuarto, al tercer, cuarto año, me di cuenta que, pues obviamente, no iba por ahí. No iba por ahí. Tenía que dar, de cierta forma, mi tiempo, mi vida, por un sueldo. Tenía un sueldo, digamos, decente, pero no iba a poder heredar ese trabajo, ese empleo a mis hijos. Entonces, ves a futuro, ves a futuro, ¿no? Exacto, porque es que la mayoría de la persona y permíteme hacer un elogio a ciertos empleados que trabajan para el gobierno y son muy comprometidos con ello. claro. Pero el punto es que piensan que no pueden crecer porque están presos de su dinero, pero en realidad, de lo único que yo estoy preso es del pensamiento de que no puedo crecer. Yo te cuento que me llamó uno de mis estudiantes a contarme que le había dado mi podcast a otro amigo de él que maneja camiones en el área de Nueva York y empezó a oír y después de tres semanas de oír el podcast renunció al empleo y se convirtió en empresario. No digo que tú que estás escuchando esto hagas nada de forma impulsiva porque eso es irresponsable, pero la educación es la diferencia, es lo que hace la diferencia. Tú puedes trabajar muy duro y sentir que no tienes oportunidades, pero el sentir que no tienes oportunidades es sencillamente un pensamiento que cuando tienes limitante, cuando tenemos educación financiera yo te puedo prometer que tanto Javier, Javier Alejandro como yo, como las personas que somos inversionistas nos falta dinero y tiempo para hacer todos los negocios que podríamos hacer. Exactamente, exactamente, porque los tratos están ahí, los tratos están ahí, eso es lo importante, ¿no? Entonces, y algo muy importante que por ejemplo yo veo con las personas que se acercan con nosotros en este mercado que hemos manejado de bienes raíces y me imagino que también contigo Carlos, es el hecho de que no tienen que renunciar a su trabajo y que bienes raíces te permite hacer, aprender, educarte y a la par estar practicando esa educación a tiempo parcial. Exacto. ¿Me explico? Mucha gente tiene sus miedos de decir, tengo una familia, no puedo renunciar a mi trabajo, no puedo renunciar a mi empleo. La ventaja es que el día tiene 24 horas y las personas que verdaderamente quieren trabajar, si trabajan 8 o 12 horas en un empleo, pueden dedicarle 2 o 4 horas a la semana en buscar oportunidades de bienes raíces y obviamente estar educados, la educación es lo básico, para que empiecen a quitarse esa venda de los ojos y que las oportunidades están en una ciudad, aquí somos una ciudad de un millón de habitantes, hay oportunidades, tenemos oficina también en la Ciudad de México, también hay muchísimas oportunidades, pero no importa la cantidad de personas, incluso en pueblitos de 10 mil, 20 mil personas hay oportunidades de bienes raíces. Exacto, y como tú lo estás diciendo, es más, yo durante años no fui un inversionista profesional, digamos, en estos últimos meses me he metido así a comprar casas y todo y estoy súper entusiasmado, pero la mayoría de mi vida yo he comprado una propiedad cada año, cada dos años y eso ha sido suficiente para que yo gane mucho dinero, son muy pocas las personas que se convierten o nos convertimos en inversionistas profesionales y fíjate, en últimas yo estoy haciendo educación y tú estás haciendo otras cosas porque en últimas con una o dos propiedades que yo compré al año bien compradas cambio mi vida en cuatro años. Exactamente, exactamente, y ya puedes renunciar a tu trabajo, yo fue lo que hice no con bienes raíces, lo hice con mi negocio normal de créditos que llegó un punto en que mi ingreso era mayor al de mi trabajo regular y ya tenía empleados trabajando conmigo y fue un punto que dije, ¿sabes qué? Pues vámonos, vámonos a darle directos y esto lo hice a tiempo parcial en negocio a tiempo completo que voy a hacer, ¿no? Yo soy de la idea como dice Kiyosaki de tener dos piernas, entonces por eso inicié con bienes raíces y de hecho, pues ya ves, hay estadísticas que dicen que el 90% de los empresarios tarde o temprano terminan en bienes raíces, ¿no? Entonces no importa dónde inicies, el 90% de los empresarios terminan en bienes raíces, o ¿sabes qué? Mira, la mayoría desafortunadamente y lo digo por mi propia historia, o termino sin un centavo porque las empresas son humos, son papeles y el último dueño de la empresa, el último que recibe de la empresa normalmente es el dueño cuando la liquido y normalmente eso no queda nada. Por eso hay un adagio popular que decía los empresarios vivimos pobres y morimos ricos porque de una manera todo está metido en la empresa y si nos va bien al final, claro, hay activos, pero con bienes raíces yo voy diferenciando lo que es la empresa con mi patrimonio personal que es diferente. Exacto. Entonces listo, sales de tus libranzas y empiezas con bienes raíces. Cuéntanos un poco de eso. Sí, empecé con bienes raíces. De hecho, pues me eduqué en bienes raíces aquí en México, en la Ciudad de México y la verdad fue importante porque el expositor tenía varias técnicas, varias técnicas para hacer dinero en bienes raíces. Entonces se me hizo interesante esa parte. tomé yo una de esas técnicas porque obviamente pues al ser comunicólogo, al ser de publicidad y relaciones públicas y haber trabajado en gobierno, pues no tenía nada de idea de construcción. Entonces me encantaron los remates en general, los remates hipotecarios y eso es donde hemos nosotros trabajado bastante bien aquí en México y también en Estados Unidos. ¿Cómo ves? Bueno, pues te voy a contar un prejuicio que yo tengo, Alejandro, y por eso yo también quería entrevistarte porque yo soy abogado en Colombia, pero bueno, ya me regeneré. No me entiendes, no me entiendes, soy abogado y hace mucho tiempo que no ejerzo, pero en últimas yo he comprado propiedades en Colombia y aquí en Estados Unidos, pero en Colombia el sistema legal es absurdo y cualquier papel y la gente, yo he oído personas que dicen ah, que venga a comprar este remate y terminan metidos en un mare magnum de papeles y de corrupción y de años y además en últimas, mi paradigma y quiero que me eduques por eso mi paradigma es si yo voy a comprar en un remate con 30% de descuento, 40% de descuento para que arriesgándome a un enredo judicial porque no busco una propiedad que tenga descuento y que me la venda la persona que el vendedor motivado sin tener que eso, entonces ayúdame a entender cómo lo haces tú para que seas exitoso en eso. Perfecto, mira, Carlos, nosotros, bueno, yo la experiencia que he tenido he diferenciado tres tipos de remates hipotecarios, el primero es el remate bancario, ¿me explico? Ahí hay excelentes ganancias, son seguras y son confiables, ¿me explico? ¿Por qué son confiables? Porque el banco ya hizo el trabajo previamente, porque surge precisamente de un crédito hipotecario, ¿estamos de acuerdo? La ventaja de estos nosotros hemos podido comprar propiedades y de hecho tengo ejemplos, ahorita te los voy a pasar, propiedades de al 50% de su valor comercial. Wow. ¿Me explico? Ya adjudicadas, es algo muy importante. Ya me está gustando eso, ahora dime, dime, dime. Ya adjudicadas, ¿no? Ya adjudicadas, ¿qué quiere decir que ya hay una sentencia firme del juez? ¿Me explico? Muchas veces puedes comprar sesiones de derechos litigiosos, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente tú estás comprando el juicio, el banco se aparta, te da los derechos sobre ese juicio, pero como comentabas, precisamente, los países latinoamericanos y la profesión del derecho hay muy buenos abogados en Latinoamérica, en México, pero obviamente que por, no por pocos, por bastantes, pierden todos, ¿no? la parte del amañamiento que puede existir, entonces nosotros no nos dedicamos a comprar sesiones de derechos litigiosos, porque puedes comprar una propiedad a lo mejor de un millón de pesos que son más o menos 50 mil dólares al 10 o al 20% si lo inicias al principio del juicio, ¿estamos de acuerdo? pero puedes tardar varios, incluso años, 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 yo tengo contacto con personas que después de 5, 6, 7 años todavía no les resuelven ese juicio, porque obviamente como, como el deudor que es lo que hace, a veces hay ocasiones en que contrata abogados que pues tampoco son muy, muy legales, entonces ¿qué es lo que buscan? retrasar el juicio, meten amparos, 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 entonces se va alargando ese juicio, entonces la ganancia que podías tener a lo mejor se va mermada porque ese dinero pudiste meterlo en otra cosa, entonces yo lo que les recomiendo y a mí lo que me ha funcionado aquí en México es comprar propiedades ya adjudicadas, ¿me explico? O sea, entonces tú vas al juez o al banco? Al banco, al banco, aquí en México nosotros tenemos por la buena relación que tenemos con los bancos tenemos buenos brokers bancarios que nos permiten tener acceso a estas posesiones ya a estas propiedades ya adjudicadas y también hay mayoristas o recuperadoras aquí en México. Perfecto. Como lo hemos comprado pues obviamente nos dan esa ventaja. O sea que en realidad tú no entras al sistema judicial sino que el título tuyo es la sentencia judicial que te da el mismo banco. Muchas veces muchas veces aquí mucha gente no le entran las adjudicadas ¿por qué? Porque la ganancia es menor puede ser de un 20 un 30% sin embargo puede estar escriturando en un mes mes y medio. Mira, yo te digo si a mí me dicen ¿qué prefiere? El 80% en el juzgado o el 30% que el departamento jurídico del banco le dé el título obvio pero ya y además ellos me van a garantizar la limpieza del título y eso mejor dicho eso es una ganga eso realmente saltaría ya a comprar eso yo porque en últimas ¿cuál es el riesgo? No hay riesgo porque el banco ya hizo el trabajo y ya hay una sentencia firme del juez o sea ya no hay abogado patito o abogado que trate de atrasar ese juicio porque ya no existe el juicio como tal ya fue una sentencia ya es la última parte ¿estamos de acuerdo? Entonces se gana del 20 al 30% en adjudicadas pero pues te tengo una noticia nosotros hemos podido trabajar llegar hasta casi el 50% con adjudicadas ¿se me explicó? Impresionante y cuando tú llegas ya está desocupada la propiedad o no? Muchas veces ya no se entregan la posesión física hay otras veces que se negocia con la persona puede ser el deudor o incluso ahorita te voy a platicar nosotros trabajamos mucho con el interés social en los remates bancarios en México hay una institución financiera a nivel nacional en México que se llama Infonavit esta empresa que es lo que es de gobierno que es lo que hace le presta a muchísimas personas de hecho el 80% de los créditos hipotecarios que se manejan en México los otorga el Infonavit que es una institución del gobierno federal de México entonces no les piden comprobación de buro de crédito no les piden muchísimas cosas entonces es muy asequible que cualquier persona pueda adquirir una propiedad si me explico entonces es una ventaja que tiene pero también como no hay una comprobación hay algunas personas que no hacen los números correctamente y no pueden tener estas propiedades no pueden mantener estas propiedades si me explico si respondí esa pregunta si absolutamente y entonces tú negocias con ellos exacto se negocia con ellos se llega a un acuerdo tanto si son personas que son paracaidistas no sé cómo se le conoce en Estados Unidos paracaidistas una persona que no que se mete a la propiedad y que no es de ella se puede negociar o también con el dueño se le muestra la sentencia que ya no hay vuelta atrás que ya no puede hacer nada al respecto y obviamente pues abandonan la propiedad pero la mayoría nos dan posesión física el banco hace el trabajo sucio eso es lo que me encanta no pero es verdad porque en últimas es un trabajo considerable y arriesgado es legal exactamente ahora hay algo que yo quiero resaltar acá y a lo mejor tú conoces ese pensamiento que es un puro pensamiento de pobre y digo pobre y no importa cuál sea los ingresos porque yo lo he oído en gente que tiene un ingreso alto y es decir esta casa es suya no, no es mía porque yo tengo hipoteca es del banco ese es el pensamiento más autodestructivo que hay porque si yo digo esta casa es del banco y todavía no es mía porque no la he pagado estoy diciendo me importa un bledo porque en últimas es del banco cuando es totalmente es falso yo tengo una garantía hipotecario con el banco pero eso es distinto a que yo no tenga la titularidad de la casa ahora entonces tú tienes los contactos con los bancos y después tú qué haces con las propiedades las revendes o las arriendas nosotros lo que hacemos es tenemos a nosotros siempre nos ha gustado el ganar ganar de hecho cuando yo te conocí a mí me encantó aparte de los bienes que tú estás haciendo me gustó mucho la parte de los de los cursos y toda esta cuestión del pensamiento positivo del cambio de mentalidad todo eso me encanta porque yo lo estoy viviendo fíjate hay una una revolución latinoamericana que a mí me encanta eso porque la parte de la revolución siempre ha sido para para los latinoamericanos una revolución de pensamiento si me explico y yo soy de la idea de que por ejemplo si actúas bien te va bien estamos de acuerdo entonces esa 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 ley a mí me encanta y por eso nosotros lo que hacemos es un ganar ganar con inversionistas si me explico si o sea utilizamos el 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 other people el other people money entonces qué es lo que hacemos nosotros tenemos dos tipos de inversionistas mencione tenemos un inversionista que nosotros tenemos el acceso lo apoyamos hacemos toda esta cuestión y nos vamos al 50% con el inversionista de ganancias de capital en dado caso que este inversionista quiera comprar barato y vender a precio comercial de acuerdo y ustedes hacen su intermediación ahí y el inversionista se gana su buen descuento su muy buena ganancia porque muchas veces él no la no se la queda para él sino lo que hace es la lo apoyamos incluso en venderla nosotros si me explico o sea él pone el dinero nosotros tenemos el sistema porque nos llegan los remates con un muy buen descuento ya adjudicados nosotros le buscamos al cliente que pueda comprarla con un crédito ya sea bancario o infonavit una vez que ya es de nosotros la propiedad que el banco no la no la vendió nosotros hacemos esta y tenemos una muy buena ganancia ese es el 80% de nuestros inversionistas pero hay un 20% o sea que también le ofreces tú consigues crédito y se lo ofrece a gente que no tiene dinero no crédito sino más bien la parte de la institución financiera infonavit puede como esta institución financiera hay muchísima gente que califica nada más le piden dos años que tenga cotizando en esta institución financiera aquí en México entonces muchas veces yo por eso a mí me gustan los remates de interés social porque rápidamente salen son muy yo también estoy de acuerdo contigo muy vendibles uno de los mayores errores que yo veo en muchos inversionistas es buscar comprar las casas en las que ellos vivirían y eso les mata el negocio porque termina comprando unos elefantes blancos que ni la suegra se quiere vivir allá porque es muy caro es muy caro yo escuché por ejemplo el podcast un podcast pasado que tienes sobre la persona que decía la casa de tus sueños o un baño en Nueva York un baño público que te va a dar más dinero estamos de acuerdo entonces es eso mismo es eso mismo estos son negocios estos son negocios no es no es el lugar donde quieres vivir pero siempre hay gente que quiere y que ocupa vivir en esa en esa zona si me explico el hecho de que no te guste no quiere decir que no haya mercado para esas casas y no quiere decir que no cuides las casas yo por ejemplo compro casas populares pero a mí me gusta que mis inquilinos tengan buenos baños buenas cocinas claro y vivan bien porque yo pienso a lo mejor un día y a mí me ha ocurrido en la vida yo termino viviendo en esa casa cierto y me gustaría así exactamente entonces buscas ochenta decías ochenta por ciento de las personas son así y de los inversionistas tienen una ganancia de capital el otro veinte por ciento que es lo que hacen obviamente ellos dicen sabes que las conservamos y las rentamos ajá estamos de acuerdo eso es lo que me gusta que se hace se conserva se conserva la propiedad y se y se renta se compra la propiedad se restaura algunas cuestiones que hagan falta porque muchas veces tienen algún deterioro etcétera se restaura con muy poco dinero y prácticamente se pone al mercado a rentarlas entonces que es lo que pasa que tanto el inversionista como nosotros tenemos un flujo de efectivo mensual 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 los dos así como ganancias al 50% porque nosotros tenemos el sistema como tal si me explico explícame un poco lo llevamos de la mano así como hay ganancias de capital y compartimos con el inversionista el 50% ajá en la parte del del flujo de efectivo como hacemos todo lo demás también y lo asesoramos para que pueda ser flujo de efectivo también ahí manejamos un flujo de efectivo al 50% no te entiendo o sea que ustedes como un owner financing como ustedes le financian al dueño o ustedes ganan una intermediación no te entiendo no es una comisión es una ganancia de renta vamos a poner un ejemplo la casa costó x cantidad 10 mil dólares 20 mil dólares ¿no? entonces ya se restaura y con el dinero del inversionista nosotros tenemos todo el capital todas las relaciones para poder colocarla rápido ya sea con renta o este o con venta si es con venta es el 50% no es una comisión de intermediación sino nos vamos al ganar ganar los dos ¿si me explico? con el inversionista y si es renta es lo mismo ah si es renta ustedes comparten con él la rentabilidad exacto porque nos preocupamos porque precisamente nosotros hacemos la administración de la propiedad nos vamos al 50% porque muchas veces los inversionistas tienen sus propios negocios y no tienen el tiempo para estar precalificando a inquilinos o cobrando la renta ¿estamos de acuerdo? entonces nosotros como empresa lo que hacemos es llevarles la administración y tenemos una ganancia al 50% sobre el flujo de efectivo si son 500 dólares de renta o 250 dólares es 125 y 125 buenísimo ¿cómo ves? espectacular ¿si? entonces otra cuestión que yo también he visto los remates judiciales que te comentábamos comentábamos que son más más costosos son más tardados incluso se puede perder el juicio en el 8% de los remates como tal judiciales increíble bueno ¿y cómo funciona ese? ¿ese no lo haces tanto entonces? o no lo haces? ese no lo hago bueno dime una cosa ¿cuáles son los principales errores que tú ves que la gente comete cuando se mete en el negocio de los remates? el principal error es no tener un equipo legal en su en su o sea asesorándolos pero la gente pero ellos se encuentran el abogado que les dice o el del juzgado que le dice ay yo le ayudo con eso a ver explícanos cómo podrías qué consejo le darías a tu tía que tiene un dinerito y que no no sabe que tú estás en este negocio para que para que no cometa ese error que la mayoría de las personas comete o sea ¿cómo haría alguien para hacerlo en forma legal y en forma segura? ok ¿en forma segura y forma legal? pues obviamente que se eduque eso es básico que se eduque para poder para poder tener estas 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 ventajas que te ofrecen los bienes raíces que se eduque y que pueda poner a trabajar ese dinero con alguien que haya demostrado tener la experiencia y ser transparente en todo perfecto déjame déjame enfatizar en eso sí es muy importante lo que está contándonos Alejandro por eso porque muchas personas tienen cuentos no es que mira tengo este dinero yo tengo un amigo que tiene un primo que tiene un amigo que trabaja en un juzgado y que consigue las casas al 154% de descuento falso si tú quieres buscar a alguien pide referencias de que esa persona haya hecho con otras personas lo que te está diciendo que va a hacer exactamente que ya tenga la experiencia para hacerlo que tenga la experiencia y en últimas si alguien va a aprender contigo estás pagándole un curso eso dicen si tienes el dinero y el otro tiene la experiencia al final uno queda con el dinero y el otro queda con la experiencia porque eso no funciona de esa manera y uno comentario que te iba a hacer acerca de la renta me estaba acordando de un amigo que se llamaba Pepe Falschneider que era un amigo alemán un amigo era mucho mayor que yo cuando tenía tu edad ya tenía con el apellido parecía como de México puro colombiano puro colombiano y un alemán que fue el que trajo la Mercedes Benz a Colombia y era dueño de un banco muy grande un hombre yo lo conocí yo tenía tu edad cuando él tenía ya como 70 y algo de años y él decía así se fumaba se tomaba su coñac jugando jugando bridge y fumándose su tabaco así puro con una pinta alemana y decía Carlos te voy a dar el secreto para ser rico con pie en raíz yo me quedaba ahí abriendo los ojos con esa ansiedad que me lo va a decir Pepe el dueño de los bancos el dueño de la Mercedes ven dime Pepe y decía palabras de oro sí de oro decía siempre compra nunca vendas exactamente siempre compra nunca vendas porque Warren Buffett Warren Buffett que es lo que hace invierte para quedarse con bueno es la bolsa pero invierte para quedarse él invierte para vender porque vender y comprar es un negocio es donde pagan los impuestos también y además la gente no se da cuenta de todos los gastos ocultos que hay en esa transacción y no digo que no sea un negocio para muchas personas y tú lo haces y hay forma de ganar con eso pero en últimas para la mayoría de la gente que no tiene experiencia el negocio es comprar y crearse o no Alejandro sí sí claro 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 de hecho lo que nosotros le comentamos a las personas a nuestro equipo con los que trabajamos porque yo los veo como socios son nuestros socios en este en este camino de bienes raíces es que lo ideal es iniciar quizá con ganancias de capital ajá comprar y vender iniciando para que conozcan el negocio y todos debemos terminar con flujo de efectivo te capitalizas te permite capitalizarte te permite capitalizarte y una vez que estés capitalizado puedes empezar a comprar bueno puede ser a la par yo recomiendo que inicien con ganancias de capital y que poco a poco vayan haciendo el flujo de efectivo para que vayan viendo todo esto porque las ganancias de capital se ganan una sola vez el flujo de efectivo trae dinero a tu bolsa cada mes cada mes cada mes y fíjate que yo opino y esos son criterios que para una persona que está ocupada es mejor que empiece con renta porque es que el negocio de compra y venta a menos que yo esté con un Alejandro que conozcan en serio porque mira yo ahorita estoy comprando unas casas que necesitan trabajo y Dios mío eso es mucho trabajo y es mucho riesgo porque yo no sé entonces a menos que yo esté con un Alejandro con una persona que sepa eso por eso lo que tú haces es tan importante cuéntame una cuestión Alejandro sí dónde te pueden conseguir a ti ok nosotros tenemos una página de internet que es www.inmobiliaria-medio-gráfico expansión.com perfecto y ahí te pueden buscar y tú les vas claro y les vas a mostrar ahí en tu página están las alternativas si tuviéramos tiempo nada más rapidísimo para hacer unos números en cuestión de cuánto se puede generar dame 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 ok te voy a poner un ejemplo claro aquí ahorita tenemos el peso en 18 pesos el dólar en 18 pesos con 60 centavos ha estado en 20 22 pesos pero bueno para números redondos para también para nuestros amigos de Estados Unidos una casa puede ser puede costar en México de interés social 200 mil pesos que son más o menos 10 mil 700 dólares una casa de interés social de hecho esa es muy reciente de hecho la compramos y la vendimos en el Estado de México y de restauración fueron 30 mil pesos que son poco más de 1.600 dólares entonces quiere decir que ya la propiedad comprada con la restauración fueron 12 mil 300 aproximadamente 326 dólares ajá sí esa propiedad se vende o está en el mercado en 20 mil 889 dólares wow que quiere decir que hay una ganancia de más o menos 8 mil 500 dólares y la renta en cuánto se arrendaría dependiendo esa propiedad en particular estaríamos rentándola en máximo 150 dólares máximo al año al mes al mes 150 de 100 a 150 dólares al mes listo y cuánto valen más o menos los impuestos de esa propiedad los impuestos de esa propiedad cuando se vende si es la primera vez no hay ningún problema bueno hay estrategias fiscales que se pueden hacer pero una una estrategia no 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 los impuestos de la ciudad yo no hablo del el predial el predial no es muy barato es muy barato serían al año estamos hablando que podrían ser 150 dólares pero mira si tú me hablas que esa propiedad cuesta 12.300 al inversionista y te da 1.800 está dando 14.6% de rentabilidad al año más la valorización Dios mío mira ya te mando mi inversión 14.6% y quiere decir que si lo sacamos así Carlos estamos generando de esa propiedad que se puede vender en un par de meses de manas o en un par de meses esa propiedad está dando un 69% de ganancia no impresionante no es que quiere decir que quita el 5% porque nosotros tenemos digamos si no la vendemos nosotros porque a veces no tenemos el tiempo la vende un agente hipotecario que se gane el 5% queda 64 ¿qué quiere decir? 32% para el inversionista y 32% para nosotros por saber cómo hacer el trato ¿estamos de acuerdo? claro es que es más si yo fuera yo estuviera allá yo te diría mira listo coge tu 32% me costaría 15.000 15.800 te daría tu comisión tu parte por conseguirme ese negociazo y me quedaría una hermosa propiedad que me va a dar 18.000 Alan o 1.800 impresionante mira Alejandro y esa es una y hay muchísimas que puedes tener así increíble bueno muchas gracias de verdad que me quedo con la gana y espero que tú estés escuchando esto te des cuenta cómo es cuestión de pensamiento ahora yo te voy a decir no saltes a donde tu primo que trabaje en el juzgado o en el banco a comprar propiedades porque sin educación no funciona exacto es básica la educación y otra cosa no y uno de los errores más frecuentes que las personas cometen comienes raíces es actuar por impulso y eso va en contra de la visión de inversionista entonces claro algo Carlos nada más para finalizar porque tenemos el tiempo encima me dices entonces algo rápido nosotros lo que hacemos es empoderar a los mexicanos y latinos que están en Estados Unidos porque el dinero les rinde muchísimo en México y mexicanos que tienen buenos ingresos pueden invertir aquí en México o pueden invertir en propiedades en Estados Unidos también allá hacemos compramos remates restauramos y vendemos y también tenemos flujo de efectivo entonces estamos en los dos países y eso nos ha permitido tener una visión más amplia de este negocio de bienes raíces pero entonces como dices tú lo básico lo básico 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 es la educación a mí me encantan los cursos yo vi verdaderamente la currícula que tienes ahí de los temas y así dices si eso lo hubiera sabido te ahorras tiempo y dinero y dinero y dinero porque muchas veces no nada más no pierdes dinero sino dejas de ganar dinero que tienes ahí en tus narices y que no sabes cómo aprovecharlo yo quiero si este muchacho este cagón con todo el respeto que tiene aquí en México esa palabra se escucha un poco fea yo te la digo bonita te la digo que eres muy joven para hacer todo lo que estás haciendo impresionante yo me siento si fueras empresa compraría acciones te felicito Alejandro bueno han escuchado Alejandro estoy seguro que esta no será la primera vez que lo tengamos y yo quiero que te des cuenta como cada entrevistado nos muestra tantas puertas que tú puedes alcanzar para crecer con bienes raíces yo espero verte Alejandro estamos cuadrando para vernos ahora en Orlando y probablemente en México y que puedas ir a mis cursos y ser uno de los profesores invitados porque en últimas yo quiero personas como tú que son exitosas que están haciendo y que escucha este negocio es de dos cosas información e integridad integridad sin integridad no hay inversionistas sin integridad no hay repetición de negocios sin integridad no hay posibilidad de crear sistemas eso es lo primero que tienes que hacer organizarte crear un pensamiento y crear integridad muchas gracias Alejandro de la Cruz ha sido un placer mira me llevaste hasta los 37 minutos pero me siento que está allí y que venzan el miedo que venzan el miedo con educación y con un buen mentor como tú eres pueden vencer el miedo y se dan cuenta que sin dinero puedes hacer bastante cosas pero la educación es básica bueno muchas gracias Alejandro de verdad me inspiraste muchísimo me rompiste un paradigma gracias de verdad me rompiste un paradigma te lo agradezco y quiero decirles que yo quiero invitar a Alejandro también que nos hable de los remates en Estados Unidos y tengo a otro invitado que es Alexis que es uno de mis estudiantes con un hombre muy exitoso en negocios que nos va a hablar también de cómo él ha hecho una fortuna además de la que ya tenía con remates en la Florida en Miami muchas gracias Alejandro y nos vemos pronto aquí estamos gracias gracias por escuchar tu podcast ingresos reales con bienes raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com conoce nuestros talleres de bienes raíces visítanos en Facebook y deja tus comentarios ellos no 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 Gracias por ver el video.